Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la 32ª exaltación al Salón de la Fama del Deporte Río Piedras. Han sido muchos los años de entrega y de comprometida labor de compañeros amantes del deporte que han estado a la vanguardia de la destacada y exitosas experiencias de atletas y deportistas riopedrenses. Hoy, un día como el de hoy, hace que la historia se convierta en testigo de muchas hazañas deportivas de atletas, propulsores, árbitros, oficiales y cronistas deportivos, entre otros, como grandes exponentes que provocan el nacimiento de inmortales del deporte de Río Piedras. No hay duda alguna que son muchos los atletas y deportistas riopedrenses que pertenecen al recinto de los inmortales. Y en el día de hoy, todos los aquí presentes, tendremos el honor de disfrutar el reconocimiento más grande para un exponente del deporte que ha dejado sus huellas marcadas en la historia de Río Piedras. Lo que es realmente impresionante y al mismo tiempo maravilloso, es que todavía hoy por hoy, en el siglo XXI, fluye en la corriente sanguínea la sangre de riopedrenses, que muchas veces son proclamados como embajadores de Puerto Rico y que en el día de hoy serán exaltados al universo de inmortales del deporte riopedrense. En el deporte, es el deporte un vehículo que logra la unión entre las personas cumpliendo una misión social y de proveer calidad de vida en nuestra isla y en el mundo entero. Tengo el placer y el honor de estar acompañado en la mañana de hoy y durante la tarde con mi compañero Manuel Charbonnier. Gracias Ricardo, buenos días tengan todos. Damas y caballeros, amigos del deporte, gracias por acompañarnos una vez más y bienvenidos a esta 32ª exaltación del Salón de la Fama del Deporte Riopedrense. Hoy estaremos exaltando 13 distinguidas figuras que por sus ejecutorias en el deporte son merecedores de esta distinción. Quiero comenzar reconociendo distinguidas personalidades que nos acompañan en esta mañana. Señor Jorge Echévere, presidente del Salón de la Fama del Deporte de Carolina. Señor Giorgi Rosario, exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado. Vienen desde Estados Unidos, ambos inmortales del deporte puertorriqueño. De Guayama, pero viajando desde Idaho. Señor Wango Montes, medallista de plata en los 400 metros con vallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1962 en Kingston, Jamaica. A los amigos que siempre están con nosotros de la Asociación de Turistas Olímpicos de Puerto Rico, que siempre están dando el apoyo a nuestros atletas, tanto en Puerto Rico como en el exterior. Y al señor Heriberto Cruz, viajando desde Nueva York. Heriberto, gloria del deporte puertorriqueño, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1966 en San Juan, Puerto Rico. Y haciendo su entrada, aprovecho para reconocer al presidente del Salón de la Fama del Deporte Santurcino, uno de los grandes de todos los tiempos de nuestro baloncesto, el señor Rubén Adorno Meléndez. Como de costumbre, iniciamos nuestra actividad invocando nuestro señor Todopoderoso. Vamos a pedir al compañero Alfredo Burgos que pase al frente para la invocación y por favor, todos de pie. Padre amado, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias Señor por permitirnos llegar aquí y gracias Señor por permitir darle reconocimiento a estos grandes deportistas. Padre, te pido por aquellos que vienen en camino, traerlos bien. Señor, permite que la actividad sea según fue planificada y una vez termine, te pido que podamos llegar a nuestros lugares. Señor, quiero también recordar a unos destacados deportistas que perdimos recientemente. Luis Rodríguez Olmo, José Fufi Santori, Genaro Tuto Marchand, Mario Rivera Martino, Elliot Castro Tirado, Julio Navarro Ventura, Neftalí Rivera, Luis Papo Vélez, José Guillermo Paltalón en Santiago, Héctor Manuel Etting Reyes y nuestro querido Edwin Fernández Cruz. Padre, también te pido por la familia de nuestro amigo y deportista Huesco Rea y así para recuperación para este. Señor, qué bueno es presentar todo acto a ti y esperamos que todo sea según lo planificado. Todo lo pido en el nombre de tu Hijo, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Me honro en presentar para su mensaje a nuestro presidente, el ingeniero Luis Cuerda. En nombre de la Junta de Directores, le damos la más cordial bienvenida a nuestra 32ª exaltación del Salón de la Fama del Deporte de Río Piedras. Quiero decir que los que han venido antes aquí, va a haber un cambio en el protocolo de la actividad, pero ustedes lo notarán después. Esta exaltación es nuestra actividad cumbre del año, la misma que el propósito es no dejar que pasen al olvido las hazañas y logros de nuestros atletas y propulsores, que de una manera u otra dedicaron su vida deportiva para darle vida a la bella ciudad de Río Piedras y de Puerto Rico. Como entidad, estamos orgullosos de trabajar sin descanso con el fin de cumplir nuestra misión. Cuantificando el número de exaltados, llevamos como 470 más los 13 de hoy. Osvaldo me preguntó cuántos años yo llevaba aquí. Osvaldo, yo no sé cuánto, 15 o 16, pero Víctor Díaz Bonet, cuando estaba de presidente, me durmió en los tres segundos. Recuerda, yo voy para un seminario a Estados Unidos, coge tú la batuta, y entonces de ahí para adelante, pues, ya tú sabes. Le damos las sinceras felicitaciones a todos los exaltados, un aplauso para ellos. Estamos honrados en dedicarle estos actos de hoy al licenciado Rafael Morales Cabrán. Otro aplauso para él. Le vamos a hacer un reconocimiento al señor Héctor Burgos. No puedo pasar por alto nuestras más sinceras gracias a todos los comerciantes que se anuncian en el anuario y los auspiciadores de los nativos de oro, plata y bronce. Sin ellos no es posible continuar con nuestra misión. Tengo que añadir aquí y agradecer a la hija de Tony Villaverde por la cuestión del anuario. Ella fue la que nos hizo la arte gráfica de esto. Está por ahí Felipe Fillo Gándara, Carlito Figueroa, Tony Villaverde, Julio Vigoró, Elvin Córdoba. Por favor vayan pasando al frente el compañero Ricky Díaz que está aquí al lado en el micrófono. ¿Quién más está por acá? El doctor Juan Fernández, miembro de la Junta de Directores. Alfredo Burgos. Alfredo Burgos Benítez que ya estuvo dando la invocación. Narciso Dávila. Narciso Dávila. Narciso Dávila que se tuvo que excusar. Estuvo un rato con nosotros y tuvo que partir. También excusamos a Roberto Cruz que estuvo en dispuesto de salud también durante el día de hoy. Esto señores, estamos a cargo de los trabajos y periódicamente nos reunimos en la oficina del ingeniero Luis Cuerda y allí pues dando nuestro tiempo es que se toman las decisiones y culminamos con esta celebración anual en este año en el Colegio de Ingenieros. Anteriormente, por muchos años la estuvimos celebrando en la Fraternidad Sigma. Hoy nos mudamos al Colegio de Ingenieros. Así que bienvenidos todos una vez más. Bien, y para la presentación de la persona a quienes dedicamos este acto de hoy les dejo con el compañero Felipe Fillo Gándara. Pocas veces tenemos el privilegio de dedicarle una actividad a una persona que uno valora, aprecia y en adición de eso tiene una buena amistad. Raffo, al igual que yo, compartimos múltiples tareas en diferentes federaciones y organizaciones. Cabe señalar que Raffo fue oficial de mesa conmigo en la Federación de Baloncesto y fue árbitro de voleibol superior con la Federación Puertorriqueña de voleibol. En adición a esto, Raffo fue presidente en aquel entonces comisionado de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Raffo fue prestado por su familia al deporte y me refiero a doña Elsa y a sus dos hijas Aida y el Zairi que están aquí con nosotros. Gracias por prestarlo a esa labor encomiable que hiciera Raffo y sigue haciendo al deporte puertorriqueño. además de esto pues Raffo trabaja con la Federación de Béisbol y como dije anteriormente Federación de Bólibol y Federación de Baloncesto. Además de esto un letrado distinguido con cargos directivos en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. me dice que tengo que leer esto obligado así que vamos para encima la foto que aparece de Raffo en el anuario fue tomada ayer porque Raffo no ha cambiado nada hace 30 años y que fíjense la foto y es igualito la placa lee como sigue el Salón de la Fama del Deporte Rioperudense se enorgullece en dedicar nuestra 32ª ceremonia de exaltación gracias por su colaboración de siempre por su intachable trayectoria deportiva dado hoy 21 de octubre del 2018 firma Ingeniero Luis Cuerda presidente felicitaciones y un aplauso a Raffo Morales Cabrán pues ahora me toca la presentación de reconocimiento a una persona que tiene una historia larga dentro de la familia del deporte es tan larga que realmente para resumirla pues me costó un poco trabajo pero logramos hacer algo y pues esperemos que se honre como se merece nació un jueves 26 de marzo del 1953 en Río Piedras sus pasos dieron inicio en el deporte como anotador de categorías menores del baloncesto y luego se entusiasmó con ser árbitro y se inició en juegos arbitrando juegos de la universidad a los estudiantes de la residencia de varones su primer juego oficial con la federación de baloncesto de árbitro y de la federación de baloncesto de Puerto Rico lo hizo en Ceiba y tiene una anécdota graciosa porque allá en Ceiba los recibieron con los brazos abiertos tan fue así que le gritaban ¿pitas bien o estás cerca de tu futura casa? y resulta que al lado de la cancha lo que había era un cementerio trabajó varios juegos finales de la liga superior femenina trabajó varios finales de la liga puertorriqueña primera categoría y en todas las ligas juveniles e infantiles de la federación de baloncesto de Puerto Rico fue árbitro de eventos juveniles a nivel internacional como panamericanos y centroamericanos igualmente organizó equipos de béisbol infantiles en su comunidad siendo así una persona que aportó el deporte ampliamente más allá que el baloncesto trabajó con su comunidad en el béisbol entre otras obtuvo varios campeonatos regionales y un campeonato nacional donde dignamente representó a Puerto Rico en la categoría de Peewee Peace Riz actualmente se desempeña como árbitro de baloncesto en las escuelas superiores del estado de Carolina del Sur actualmente vive en unas vacaciones permanentes por no decir jubilado pero aún sigue aportando al deporte del baloncesto y es miembro de la familia del deporte de Puerto Rico me refiero hoy con ustedes y los recibimos con un fuerte aplauso a Héctor Daniel Burgos Rodríguez señores arbitró por generaciones quiero darle paso a Nery de Burgos por favor Nery favor de subir con él su esposa mi familia un poquito extendida y él arbitró a mis hermanos mayores después los mayores después los menos mayores pasé yo y después siguieron los menores y él sigue pitando todavía se le va a entregar un obsequio en reconocimiento especial y adentro si lo quieres abrir si no lo quieres abrir no lo puedes abrir yo lo puedo chotear yo lo puedo chotear pero el obsequio voy a leer lo que dice como quiera me lo voy a tirar al medio está dedicado al reconocimiento especial a Héctor Daniel Burgos Rodríguez en agradecimiento ¿tienes problema Héctor? ¿necesitas ayuda? ok estamos ok estamos bien en agradecimiento por su labor realizada para el futuro de la niñez y juventud de nuestra comunidad río pedrense el valor de su iniciativa aportación y colaboración con el deporte llega al corazón de cada individuo marcando en su vida una experiencia única que lo lleva al camino de un ciudadano ejemplo para Puerto Rico se puso caminante no hay camino abriste camino con tu andar que Dios te siga iluminado iluminando dado hoy 21 de octubre a Héctor Burgos Rodríguez por parte de la directiva de nuestro presidente ingeniero Luis Cuerda un fuerte y merecido aplauso bien y damos paso ahora a la exaltación de nuestros nuevos inmortales el primero nació el 25 de agosto de 1932 hace un rato nos estaba diciendo a Paquito Rodríguez y a mí que está en el piso 8 con 6 escalones a la ID4 para llegar al piso 9 nació en Guayama pero llegó bien temprano a la ciudad de Humacao hizo sus estudios en las escuelas públicas de ese municipio donde participó activamente en los equipos de baloncesto bolíbol atletismo softball y por supuesto el deporte que tanto ama el béisbol hizo su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico algunos hoy no sé por qué dicen recinto de Río Piedra yo insistía y sigo insistiendo igualmente mi querido hermano ya fallecido Heliot Castro el colegio es el colegio la Yupi es la Yupi los demás son los recintos nosotros los que somos amantes de la tradición en el deporte nos arraigamos a esa tradición el 4 de enero de 1970 elegido presidente del entonces circuito de béisbol aficionado durante 33 años fue presidente y fue el creador de la federación de béisbol de Puerto Rico fungió además como vicepresidente del comité olímpico de Puerto Rico durante 17 años y ocupó el puesto de presidente en el 1990 fue jefe de delegación en prácticamente todas las representaciones olímpicas de Puerto Rico desde el 1976 al 1991 exceptuando obviamente la de 1980 en Moscú en el plano internacional ha sido reconocido como uno de los líderes meritorios del béisbol siendo proclamado ejecutivo del año en la federación internacional de béisbol durante 16 años presidió la importante comisión técnica de dicha federación internacional fue además miembro del comité organizador de los juegos panamericanos celebrados en 1979 en Puerto Rico y su apoyo incondicional además fue determinante para la consecución de la sede de los juegos centroamericanos y del caribe mayagüez 20-10 durante su presidencia en la federación puertorriqueña en la federación de béisbol de Puerto Rico el equipo nacional obtuvo 20 medallas 6 a nivel mundial con 4 de oro 6 de plata y 10 de bronce fue exaltado al pabellón de la fama del deporte puertorriqueño en el 1993 en diciembre del 2002 nuestro amigo y compañero que está aquí presente hoy Georgie Rosario entonces secretario de recreación y deporte de Puerto Rico lo honra estableciendo el premio Osvaldo Gil Bosch en la premiación anual de valores juveniles en el deporte en el 2002 además la cámara de representantes de Puerto Rico se reunió en sesión especial para reconocer su aportación al deporte puertorriqueño dicen que detrás de cada hombre hay una mujer este señor tiene una mujer que siempre está a su lado nunca está detrás doña Leticia López bueno bendiga doña Leticia me honro en presentar al expresidente del comité olímpico de Puerto Rico con quien además me honro en su amistad el licenciado Osvaldo Gil Nace el 10 de mayo del 1963 comenzó a jugar baloncesto desde muy temprana edad a los 14 años integró a la selección juvenil de Puerto Rico en Ciudad México conquistando la primera medalla de oro a ese nivel cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras donde obtuvo un bachillerato en ciencias naturales en el 1988 durante sus cuatro años de participación con el equipo de las jerenzanas conquistó cuatro campeonatos y por dos años consecutivos 1983 1984 y 1984 y 1984 1985 fue nombrada la jugadora más valiosa de la LAI en el 1984 fue la mejor anotadora del torneo con 20.3 puntos y mejor defensa en el 1985 en el 86 y en el 91 fue líder en asistencia canastos de 3 puntos y mejor defensa fue declarada la jugadora más valiosa del torneo en los años 1985 1990 y 1992 logrando así el premio del atleta del año del 1985 y 1990 en la cena olímpica del comité olímpico de Puerto Rico durante 17 años integró las selecciones de Puerto Rico a nivel superior en distintas competencias tales como 4 de centro básquet ganando en 3 de ellos medalla de bronce en Caguas Puerto Rico en el 1980 en Puebla México en el 1991 y Ponce Puerto Rico en el 1993 compitió además en 4 juegos centroamericanos y en 2 ganó medalla de plata Cuba en el 1982 y Ponce Puerto Rico en 1993 también estuvo presente en un panamericano y en un premundial en 23 temporadas jugó en el torneo nacional superior de Puerto Rico con las indias de Canóvanas terminando su participación en el 2004 con las cariduras de Fajardo en el 1994 la Federación de Banocesto de Puerto Rico retiró y entregó en acto oficial del torneo superior femenino su camiseta número 6 recibámosla con un fuerte aplauso merecido aplauso tengo el honor de presentar con ustedes Janet de Jesús Janet bien acompañada del que fuera su rector durante sus años estudiante en la UPI el doctor Juan Fernández y quien fuera su mentor nuestro hermano Paquito Rodríguez Jiménez buen día a todos felicitaciones a todos los exaltados mi abrazo a Rafa Tuto me llevó a la Federación este fue mi hermano pero eso es el mejor y esta joven de 7 títulos que ganamos con la Escuela Luis Enay Verones de Canó 3 o sea que 3 y 4 en la UPI y sigan sumando y me honro en haber puesto un granito de arena en esa carrera sus padres fallecidos mi hermano Carlos Juan de Jesús conocido como el Corino su madre Blanca Rivera y su hermano Carlito moran con el señor pero deben estar por ahí acompañando a Janet Nuestro próximo candidato a exaltación nació el 27 de diciembre de 1946 cursó estudios en la Universidad de Puerto Rico obteniendo en 1973 su bachillerato en educación física y en la Universidad distinguiéndose además como presidente de la Asociación de Estudiantes de dicha disciplina así como coach del equipo Varsity de Béisbol en New York University tres años más tarde Carl alcanza la maestría en administración en educación física recreación y deportes en los años de 1969 a 1974 también contribuyó con sus servicios como árbitro a nivel nacional y regional en los deportes de béisbol baloncesto softball atletismo y campo traviesa luego de ser seleccionado para trabajar en el comité organizador de los juegos panamericanos de 1979 donde fungió como director de la división técnica pero específicamente en el arbitraje de todos los deportes ejerció entonces como profesor en el departamento de educación física en la universidad de Sagrado Corazón posteriormente del 1983 al 85 fue designado director de recreación y deportes para Camuí con la encomienda de organizar una nueva oficina con un programa que incluyera el ofrecimiento de 18 deportes y actividades recreativas cubriendo los 13 barrios del municipio los logros alcanzados sirvieron de base para su nombramiento como secretario auxiliar y director de la división de deportes aficionados en el departamento de recreación y deportes de Puerto Rico con funciones de carácter nacional luego en 1988 el presidente del comité olímpico licenciado Germán Ríquez o Zampallo lo seleccionó para desempeñarse como su ayudante especial teniendo como parte de sus funciones entre muchas otras la responsabilidad de actuar como director general de la exhibición memorabilia Expo Plaza 2004 llevada a cabo en Plaza Las Américas y ser el planificador y coordinador general del Congreso Extraordinario del Deporte Puerto Riqueño en el albergue olímpico en Salinas fue además presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico y actuando como delegado del comité olímpico así como en años más recientes del 2014 en adelante como miembro electo en representación del interés público del propio comité olímpico me honro con haber sido su compañero de trabajo y con su amistad el cano de Camuy Luis Rivera Toledo Nuestro próximo exaltado cumplió cumplió una misión social como propulsor enorme volvemos tiene una extensión en su historial como propulsor y aportación en el deporte junto con la sociedad enorme así que este compañero una gran capacidad para organizar actividades deportivas y otros tipos de entretenimiento y diversiones para el beneficio de los jóvenes y un valor incalculable a fines de los años del 1960 en el deporte del softball modificado organizó un torneo que llamaron torneo la amistad fue apreciado por la fraternidad GAPA que es una organización cristiana de la parroquia de San Juan Bosco ese torneo tuvo varios años de duración y cumplió una misión social increíble para el 1960 1973 junto al ingeniero Jorge Arce organizó las famosas llamadas mini justas de Coupé y fueron auspiciadas por el Club de Leones a la vez que fundó el equipo de Río Piedra Heights en el cual en colaboración con mi compañero Manuel Charbonnier entrenaron a más de 100 niños y jóvenes para participar en estas mini justas es importante para mí mencionar que las mini justas de Coupé fueron la base para para que la asociación de atletismo de Puerto Rico aceptara la idea de adoptar este proyecto en su programación proceso que participó destacadamente organizando la asociación de padres por atletismo juvenil e infantil de Puerto Rico continuó su empeño en pro del deporte y estructuró la tan reconocida AGI asociación de atletismo juvenil e infantil con un programa que cubrió varios pueblos del noroeste creando un gran entusiasmo y ofreciendo la esperanza de un resurgir del atletismo en el suelo patrio a mí me consta porque al sol de hoy yo soy parte de la coordinación que todavía se lleva a cabo ese evento donde alberga más de 900 atletas de todo Puerto Rico y más de 50 ciudades o pueblos que llegan hasta ocupar más de 2.000 una asistencia de más de 2.000 2.500 personas en el complejo deportivo Efraín Carcaño Alicea de Bayamón que continúa ese proyecto gracias a la aportación de ustedes la dedicación y el esfuerzo durante esos tres años de su presidencia fueron claves para alcanzar significativos logros en el atletismo tanto a nivel nacional como internacional estos últimos obtenidos gracias a una ayuda económica gestionada por él gracias por tu trayectoria como propulsor cumpliste tu misión que todavía sigue viva y yo continúo aportando para que continúe tu nombre y recibámoslo tengo el honor de presentarlo como propulsor Miguel Miguel Ángel Acevedo Miguel Ángel Acevedo nuestro próximo candidato a exaltación en la mañana tarde de hoy es hijo de uno de los grandes deportistas de todos los tiempos en el pueblo de Río Piedras aquí todo el mundo si no lo conoció tiene que haber escuchado de Pabía Emanuele y no puedo dejar porque si no me llaman la atención a doña Petra Crespo desde muy temprana edad aprendió los fundamentos básicos del béisbol y el baloncesto influenciado obviamente por su señor padre a la corta edad de nueve años comenzó a jugar de forma organizada en las pequeñas ligas de Roosevelt continuó participando en el béisbol hasta ingresar a la Universidad de Puerto Rico donde formó parte del equipo Varsity bajo la dirección del inmortal Reinaldo Pochi Oliver a la edad de 10 años comienza a jugar baloncesto en un equipo de Santurce bajo la dirección del doctor Pedro Ismael Prado siguió participando en categorías menores en el baloncesto hasta que en 1966 fue invitado por don José Garriga a practicar con los cardenales de Río Piedras declinó la invitación porque entendía que no iba a tener mucha oportunidad de participar de participar en aquel trabuco que tenían los cardenales durante más de 30 años laboró como oficial de mesa en los torneos de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y en la Liga Superior igualmente incursionó en el hipismo como propietario de ejemplares desde el 1984 al presente es dueño del establo Capetillo nombre que hace honor a su barrio Río Pedrense la blusa de su establo lleva los colores amarillo y cardenal distintivos de esta ciudad Río Pedrense me honro en presentar a Luis Papito Emanuele bien acompañado por nuestro compañero Julio Vigoró y Fillo Gandara nuestro próximo compañero a exaltar nace un el 29 de abril de 1953 en un hospital municipal de Río Piedras en el 1971 llega a Carolina a jugar primera categoría y comienza su carrera en el baloncesto superior con el primer equipo de esa ciudad bajo la tutela del inmortal Pelijolar en ese mismo año comienzan sus estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico recinto de Bayamón los cuales tuvieron que ser pospuestos por la causa de un accidente pero en el 1973 retoma su carrera universitaria integrándose al equipo de baloncesto ganando torneos interuniversitarios e invitacionales asistió a una gran gira de ocho juegos al estado de Nueva York y en el cual ganaron todos los partidos y terminando su participación en el Madison Square Garden en el baloncesto superior nacional comienza a jugar regular en el 1974 siendo nombrado capitán en varias temporadas 1977 pasa a jugar con Guayama donde mejora su récord de anotaciones y en el 78 se muda a jugar con los polluelos de Albonito en el que fue capitán y líder de rebotes asistencia y mejor defensa por dos temporadas en Albonito se dedica a un momento dado a dirigir al equipo de primera categoría que llegó en tercer lugar a nivel nacional y a dar clínicas en escuelas y comunidades en el 1983 regresa a jugar con Guayama y luego nuevamente pasa a los polluelos en el 84 concluye su carrera del baloncesto superior nacional en el 1986 jugando con los gallitos de Isabela sus participaciones deportivas son tan extensas que incluyen más pero mencionamos algunas tales como torneos centroamericanos copa suramericana copa la romana copa europea juegos centroamericanos y del caribe en costa rica obteniendo medallas de oro y de plata en dos eventos con ustedes recibimos con un fuerte aplauso mi gran amigo Osvaldo Santo Ortiz baldillo aplausos Nuestro próximo candidato a exaltación nace el 25 de julio, día de la Constitución, en 1958, en Río Piedra. Se desarrolla en el baloncesto y el béisbol, practicando en las categorías menores en Caparra, Terras. Se gradúa del Colegio La Merced y luego de haber experimentado grandes temporadas en los deportes, es becado en Staten Island Wagner College, en la ciudad de Nueva York. Fue seleccionado en una ocasión como el jugador colegial de la semana por la revista Sports Illustrated, eso para el 1978. Entre sus grandes logros en el deporte del baloncesto, novato del año en el 1976, en nuestro baloncesto superior nacional. Jugador en el baloncesto superior nacional por 17 temporadas con 446 partidos jugados, con un total de 4.558 puntos para un promedio de por vida de 10.2 por juego. Miembro del programa de la Selección Juvenil de Puerto Rico en el 1976, que ganó medalla de bronce. Miembro de la Selección Adulta del Baloncesto Superior Nacional del 1976 al 1984, participando además en Copas Internacionales en Brasil, México y Panamá, entre otras. Fue campeón en el Baloncesto Superior Nacional con los Polluelos de Aybonitos en el 1986 y consiguió subcampeonatos con Carolina en el 79, dirigidos aquí por Caco Cancel, Aybonitos en el 87 y Guayama en el 1991. Recibamos con un aplauso a Enrique Quique Aponte. El 26, nace el 26 de diciembre en 1957 en Carolina, Puerto Rico. Casado, muy enamorado, con Bere Padilla Padilla y residen actualmente en New Orleans. Yo no los tengo aquí presentes, pero van a estar con nosotros y él va a estar ahí manifestándose, disfrutando de este evento. Aún cursando estudios de escuela superior, comenzó a dar sus primeros pasos en el tenis en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En el 1976, comenzó a jugar los torneos de Puerto Rico de la PRTA. En el 78, ganó su primer torneo de tenis en sencillos y dobles en clase C y ganó el primer torneo clase B, que jugó en sencillos y dobles. En ese mismo año se convirtió en la séptima raqueta del equipo de tenis de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Un año más tarde, se convierte en la primera raqueta del equipo. Desde el 1978 hasta el 1988, dominó los torneos en la categoría clase A, en los eventos de sencillos, dobles, dobles mixtos y en el husband and wife. Comenzó a dar clases de tenis en el 1979 al 1981 en las canchas de la Universidad de Puerto Rico. Y luego, del 1981 al 82, pasó a ser instructor del club de tenis Venus Garden. Fue también instructor de tenis en el club de tenis de Bayamón del 1982 al 1986. En el 1983, fue el jugador más valioso y primera raqueta del equipo de tenis de la Universidad de Puerto Rico. Fue campeón en el evento de sencillos en la sexta Copa Siboney en República Dominicana, en la categoría más alta del torneo B. En ese mismo año, fue certificado como verificador del tenis de la USDA. Desde el 1983 hasta el 1987, trabajó como instructor en el Parque Central, en el training de la P.R.T.A. En el 1984, representó a Puerto Rico en el torneo Copa Marlboro en Guatemala. Participa nuevamente en la Copa Siboney de República Dominicana, en su séptima edición, resultando campeón en el evento de dobles. En el 1985, resulta ganador en los eventos de sencillo y dobles en la séptima Copa Siboney. Se convierte en el coach femenino de tenis de la Universidad de Sagrado Corazón, obteniendo el campeonato de la LAI en ese año. En el 2003, tuvo el honor de recibir el premio a la familia de tenis del año de la USDA Caribbean Section. Me honra grandemente porque fue compañero mío en esa época, yo era lo que le llamaban el chata, pude participar con él. Yo rajé banco, nunca vi la luz del día con mi coach, que va a ser el honor de recibir la placa. Pero primero, quiero que vean esto y recibámoslo con un fuerte aplauso, y me refiero a Carmelo Díaz Roena. Buenos días, un saludo cariñoso para todos desde New Orleans. Nos encontramos aquí ya que tuvimos que salir luego del huracán María para poder mantener a mi esposo aquí con sus facilidades y en vida. Muchas gracias al señor presidente, el señor Cuelda, como a todos los demás directivos del Salón de la Fama. Y muchas felicidades a todas aquellas otras personas que, al igual que mi esposo, van a ser exaltados en el día de hoy al Salón de la Fama. Muchas felicidades. Los dejo con mi esposo. Hola, Puerto Rico, mi nombre es Carmelo Díaz, y estoy aquí, para expresar mi agradecimiento y el de mi esposa, Berenice, al Comité, del Salón de la Fama de Río Piedras, Puerto Rico. Para nosotros, es un honor, demasiado grande, y por este medio, queremos, darle las gracias, a todas las personas, que tuvieron algo que ver, con este honor, tan grande, para mi, y toda mi familia. Quiero darle las gracias, a mis amigos, Raúl Robles, Joaquín Porrata, Ricky Díaz, y Ricardo Núñez, este último, una de las personas, más importantes, para nosotros, en nuestro desarrollo, en el deporte del tenis. Todo el que practique, algún deporte, o simplemente, le gusten los mismos, saben, lo importante que es, para cualquier persona, el poder estar en el Salón de la Fama de cualquier lugar. Ahora, con el permiso, de mi familia y amigos, quiero dedicarle este honor, a mi esposa Bere, y a mis suegros, Bonay, y Teresa, gracias a ellos, mayormente, es la razón por la que yo estoy vivo. Pero, mis hijos y nietos, también, han metido mano, para darme a mi, una vida, larga y feliz, a pesar de todo. Necesito decir, que mi madre, y mi hermano Nelson, han estado presentes en mi vida, todo el tiempo, también. Por estas razones, yo le pido a todo el mundo, que no tengan mucha pena de mí, porque esa familia mía, y sobre todo, mi esposa, ella está ayudándome a mí, por los últimos más de 30 años, a vivir una vida demasiado normal, y eso lo saben todos los que nos conocen. Muchas gracias a todos, y que Dios bendiga a Puerto Rico. Gracias, Puerto Rico. Creo que un merecido fuerte aplauso, Carmelo Díaz Roena. Tuve la oportunidad de compartir en esa época, entrando yo también a la universidad, fue mi mentor, y también, estamos invitando, a nombre de Carmelo, el inmortal al recinto de Río Piedras, ya exaltado, al doctor Ricardo Núñez Benz, que va a estar en representación de Carmelo. Ricardo también fue exaltado al Salón de la Fama, y fue coach en aquel entonces, fue mi coach en aquel entonces, también, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tengo que decir una sola cosita, Carmelo, pusieron ahí que él jugó en Guatemala en 1984, la Copa Marlboro, y él ganó doble mixto, en ese torneo, con mi esposa. Nuestro próximo candidato a exaltación, uno de los dueños de ejemplares de caballos, de caballos de carrera, debo decir, más exitoso en la historia del hipismo puertorriqueño. En 1972, obtiene su licencia y establece el establo La Campiña. Con dicho establo, ganó 1,087 carreras, convirtiéndose en el tercer establo en la historia del hipismo puertorriqueño, en sobrepasar las mil victorias y en la actualidad del establo de caballos de carrera que ocupa el sexto lugar con más carreras ganadas. Pertenecieron a dicho establo, los hípicos, van a recordar estos ejemplares que les estoy mencionando, Orlando G., Lillian Girl, Stormy Countess, Trip to Ankara y Bob George. Eemplares que prácticamente eran una línea cuando los ponían en el programa de carrera. Y en el 1990, con el caballo Mr. Frisky, participó en la triple corona del hipismo californiano, concluyendo invicto al ganar el primer lugar de las tres carreras que componen ese evento, que son el San Vicente Stakes, el San Rafael Stakes y el Santanita Derby. Ese mismo año participa en el Kentucky Derby y en el Prickness Stakes, que son carreras que conforman la triple corona del hipismo norteamericano. Fue además presidente de la Confederación de Dueños de Caballos durante los años 1984, 85, 86, 93 y 1994. Además fue delegado sobre 35 años representando a los dueños de caballos de carrera de Puerto Rico ante la Confederación, Confederación Hípica del Caribe y secretario permanente de esa organización durante 11 años. Fue además miembro asociado de la Junta Hípica del 2009 al 2014. Además trabajó con el señor Agustín Mercado Reverón para conseguir que se aprobara la ley que establece la Escuela de Jinetes de Puerto Rico. En 1990, junto a representantes de la empresa operadora del hipódromo, como el señor Lionel Müller y el CPA Roberto Favelos, ambos representando a los dueños de caballos, formalizaron y consiguieron la implementación del CEA Hípico. Como miembro de la Junta Hípica de Puerto Rico, consiguió, entre otros logros, el que se eliminaran los entries de caballos del mismo dueño para participar en carreras oficiales y conseguir finalmente la eliminación de las carreras nulas. Me honro en presentar como dueño de caballos al señor Josian Fernández Polo. Nuestro próximo exaltado viene también del deporte hípico, pero como jinete. Recién cumplió sus 75 añitos y ahí se le celebró en el hipódromo Camarero. Viene de una familia hípica. Su padre fue jinete, su hermano fue jinete, su otro hermano entrenador. Hizo su debut en las pistas en el 1961. Consigue su primera victoria 10 días más tarde con el empliar San Carlos, quien a su vez era entrenado por su hermano Carlin. Su gran habilidad lo lleva a conseguir el liderato de victoria en el 1963, con 107 y en el 1964, con 95. Su padre, Paco, había conseguido una hazaña similar en el 1945. Más adelante prueba suerte en el exterior y se traslada a Estados Unidos, donde se convierte en uno de los más destacados jinetes en los años 60 y 70. En el 1966, se convierte en el primer jinete boricua en participar en el Kentucky Derby a bordo de Exhibitionist, llegando en una sexta posición. Entre sus victorias más importantes se encuentran el Santanita Handicap, la Copa de Oro Hawthorne, el Hollywood Derby y el Brooklyn Derby en 1969. Su mayor logro, sin dudas, en mayo de 1970, gana el Prignest Stakes, una de las tres patas de la triple corona en Estados Unidos, con el ejemplar Personality, siendo el primer boricua en ganar esa prueba y el primero en ganar una pata de la triple corona. Tan importante fue el triunfo en el Prignest Stakes en el 1970, que un año más tarde, nuestro sonero mayor, Ismael Rivera, le dedicó a él y a otro legendario jinete nuestro, Junior Cordero, una canción en su disco controversial. Su impecable forma de vestir lo llevó a ocupar portadas en las más prestigiosas revistas en Estados Unidos, como Life, Look, entre otras, y fue responsable directo que se quedara en Estados Unidos, que permaneciera haciendo carrera allí, Junior Cordero. Llegó a compartir con las grandes figuras de Hollywood en la década de los 60 y 70, entre ellos Frank Sinatra, el responsable de que hoy haya jinetes como los hermanos Irak y José Ortiz, como John Velázquez, y como Manny Franco, conquistando grandes laureles en Estados Unidos. Este señor fue el que abrió la puerta. Pito Rivera Monge, lo bautizó Corazón de Oro, Eddie Belmonte. Yo quiero contar tres situaciones en la vida de Eddie. Siendo un niño, yo me trasladaba los veranos junto a mi padre a la ciudad de Nueva York. En el 1966, en el hipódromo de Aquedoc, aterrizó un helicóptero en el Green, en el área verde. Dicho helicóptero aterrizó allí para trasladar a Eddie de Nueva York a New Jersey. Le pregunté a mi padre que por qué, y me explicó, bueno, es que el dueño de caballos que corre en el clásico en Jersey Park quiere que Eddie sea el que lo monte. Eso en el 2018 se debe estilar bastante. En el 66, eso era bien poco frecuente. Esa era la clase de jinete que era Eddie Belmonte. Y una vez en un periódico local a un grupo de hípicos le preguntaron, hicieron un sondeo a quienes consideraba cada cual el mejor jinete que había dado Puerto Rico. Obviamente la mayoría dijo Junior Cordero. Yo dije Eddie Belmonte. El que mejor pudo resumir por qué era Eddie Belmonte fue Babin Maimó. Yo dije, lo que dijo ese señor lo resume en una oración. Babin era el entrenador más reconocido en Puerto Rico. Y dijo, montar a Eddie Belmonte en un caballo es como ponerle al caballo una computadora. ¡Eddie Belmonte! ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro próximo a exaltar. Con una personalidad enorme en la disciplina del boxeo, con un carácter y un temple, pudo manejar una serie de situaciones bien exóticas, aventurescas. Estar en un cuadrilátero con unos grandes boxeadores, siendo el árbitro de ese evento. Nació el 7 de agosto de 1942, uno de siete hijos. En el boxeo comenzó en el 1959, participando en fiestas patronales y verbenas. Y fue dirigido de la mano de el reconocido Clemente Pizarro, quien lo inició finalmente en los torneos dorados de las facilidades del Canódromo en San Juan. Como boxeador aficionado, participó en 25 peleas avaladas por el Departamento de Recreación y Deportes, de las cuales ganó 22 en el peso mediano. Campeón nacional en las categorías de peso mediano en el 1960, 61 y 62. Representó a Puerto Rico en el 1962 en los Juegos Centroamericanos del Caribe, en Kingston, Jamaica, donde obtuvo la medalla de bronce en el peso mediano. Es licenciado como árbitro internacional de boxeo en el 1965 por la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, y el Consejo Mundial de Boxeo, CMP, y la Organización Mundial de Boxeo, OMB. Ha participado en 98 peleas de título mundial en diferentes partes del mundo, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Chile, Argentina, en algunas islas del Caribe y, por supuesto, Puerto Rico, entre muchos países más. Fue árbitro de peleas de campeonatos mundiales con boxeadores reconocidos como Mohamed Ali, en peso completo, Wilfredo Gómez, en peso gallo, Alfredo Escalera, en peso superpluma, Wilfredo Benítez, en peso welter, Tommy Hearns, en peso mediano, Félix Tito Trinidad, peso mediano, Iván Ironboy Calderón, peso minimosca, Alexi Arguello, peso pluma, entre otros. Como dato de importancia histórica, fue árbitro de la única pelea de campeonato mundial de peso completo celebrada en Puerto Rico entre Mohamed Ali y Jean-Pierre Kupman. Además, participó como árbitro de pelea de campeonatos mundiales de cinco inmortales del boxeo, Mohamed Ali, conocido como el atleta del siglo XX, Wilfredo Gómez, Wilfredo Benítez, Carlos Ortiz, y Edwin El Chapo Rosario. También participó como árbitro de la primera cartelera de boxeo realizada cuando se inauguró el Coliseo Roberto Clemente. Trabajó profesionalmente en 2.930 combates de boxeo profesional. Recibamos con un fuerte aplauso y merecido reconocimiento a Ismael Quiñones Falú. Quiero añadir, hay varios de los compañeros oficiales de boxeo acompañando a Ismael en la tarde de hoy. Los que siguen el boxeo, yo narro las peleas de una cadena de televisión, una cadena de cable, cuando este señor es el árbitro, luego de mencionar los dos peleadores, digo, el tercero en el cuadrilátero, la leyenda, Ismael Quiñones Falú. Nació el 20 de febrero de 1976 en un hospital reconocido aquí en Río Piedra, el auxilio mutuo. Su interés por el deporte del voleibol comenzó durante las horas que esperaba a que su hermana mayor a que terminara a practicar en el colegio San Antonio de Río Piedras y eso la motivaba cada vez más día a día. A los 13 años de edad se integró al equipo de las chicas de San Juan en la Liga Superior de la Federación Puerto Riqueña de Voleibol, haciéndola una de las jugadoras más jóvenes de la historia en participar en Liga Superior. Desde el año 1989 hasta el 2004 formó parte de los equipos Criollas de Caguas, Chicas de San Juan, Llaneras de Toa Baja y Vaqueras de Bayamón. Entre sus logros se encuentra seleccionada, se encuentra en un campeonato con las Llaneras de Toa Baja en el 1999 participando en varios Juegos de Estrellas y fue seleccionada la jugadora más valiosa del Juego de Estrellas en el año 2000. A los 14 años fue la integrante más joven del equipo nacional de Puerto Rico que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrado en Guadalajara, México. Haciéndola la tercera integrante de la familia que participó en esos Juegos junto a su padre, Francisco Rodríguez, a su hermano, Paquito Rodríguez, que está exaltado al Salón de los Inmortales de Río Piedras en la disciplina del Judo y voy a mencionar su tío, también está exaltado a este recinto de Inmortales Ángel Luis Rodríguez en el 2002. Así que son tres miembros de la familia que han sido reconocidos como familia de deportes y de deportistas y que pertenecen al recinto de Inmortales de Río Piedras. Entre los años del 1990 y 1998 fue integrada en la selección nacional que participó en los torneos de la Confederación de Volleyball Norte Centroamericano y del Caribe Norseca para las categorías infantiles, juveniles y mayores. Fue integrada, integrante del equipo nacional juvenil que ganó el pase al campeonato mundial juvenil celebrado en Portugal en el año 1991. En el año 1994 le fue otorgada una beca atlética completa para cursar estudios universitarios y participar del voleibol colegial en la Universidad de Florida Gators División 1 de la NCAA siendo así la primera puertorriqueña en ser becada en esa universidad en ese deporte que está clasificado como uno de los mejores 15 programas universitarios de la nación. Algunos de los logros obtenidos durante su carrera colegial se encuentran cuatro campeonatos de la Conferencia del Sureste, participación en el torneo NCAA por cuatro años consecutivos, participación en dos Final Four de la NCAA, jugadora más valiosa del torneo de la Conferencia del Sureste del año 1996, escogida en el primer equipo de la Conferencia jugadora más valiosa de la región central del torneo NCAA, escogida por la American Volleyball Coaches Association al segundo equipo All American, jugadora de la semana de la conferencia y varios jugadora más valiosa en torneos invitacionales. me refiero y con honra la presento con un fuerte aplauso en voleibol Aurimar Rodríguez en representación de Aurimar estuvo indispuesta a llegar durante el día de hoy tenemos a un ex jugador de voleibol ex árbitro de voleibol de la Federación de Voleibol a su padre Francisco Rodríguez Bien, nuestro próximo candidato a exaltación nace aquí en Río Piedras donde todavía reside y estudió periodismo comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón en 1979 siendo todavía un adolescente comienza a trabajar en la sección de deportes en el rotativo el nuevo día con especialización en béisbol y baloncesto ha cubierto todos los torneos nacionales de esos dos deportes desde sus inicios en el periodismo igualmente ha trabajado 21 series del Caribe del Voleibol así como series de playoff de grandes ligas en Nueva York Tampa, Seattle Boston Miami y Chicago ha sido enviado a reseñar los campos de entrenamiento de las grandes ligas en Arizona y Florida ha estado presente en tres clásicos mundiales de béisbol realizando sus escritos y reseñando dichos eventos para Puerto Rico también tuvo la encomienda de cubrir el retiro de Edgar Martínez en Seattle así como las exaltaciones al Salón de la Fama del Béisbol de Roberto Alomar e Iván Rodríguez respectivamente en el baloncesto ha trabajado en torneos premundiales y preolímpicos en Puerto Rico así como en México y Argentina además del torneo centro básquet y Juegos Centroamericanos y del Caribe en Puerto Rico en la radio ha laborado en distintos programas deportivos en diferentes emisoras además de actuar como comentarista con los gigantes de Carolina en la liga de béisbol profesional Roberto Clemente recibamos con un fuerte aplauso al amigo Rubén Rodríguez Delgado Acompañando a Rubén como siempre su señor esposa y allá atrás están compañeros de labores Iván Alberto Torraca y yo soy Alvarado saludo a ambos aquí les presentamos el nuevo recinto de inmortales 2018 viene la foto un fuerte aplauso merecido repitan conmigo cada uno dice su nombre yo juro solemnemente que observaré en mi vida privada y pública un comportamiento que sea digno que sea digno ejemplo de lo que se espera que sea digno ejemplo de lo que se espera de una persona que ha sido merecedora de la distinción de considerarse un inmortal del deporte río pedrense prometo comparecer a todas las actividades del pabellón a las que sea convocado y colaborar al éxito y engrandecimiento de esta gran asociación así los ayude Dios vamos a pedir ahora al compañero Rubén Rodríguez Delgado que a nombre del grupo es su mensaje de aceptación buenas tardes buenos días gracias a todos por estar aquí con nosotros siempre me toca lo más difícil cuando se está acabando el juego pero nada a nombre de estos nuevos hermanos inmortales que están aquí en el pabellón de la fama del deporte río pedrense queremos agradecer a la junta de directores del salón de la fama del deporte río pedrense por darnos la oportunidad de pertenecer a este gran grupo de inmortales del deporte de río piedras también quiero compartir con ustedes un pensamiento hace poco más de un año yo estuve en cooper con motivo de la exaltación del salón de la fama de nuestro Iván Rodríguez y un colega puertorriqueño que trabaja con una con unos medios de comunicación en los estados unidos me preguntó Rubén cual importante para ti es ser exaltado al salón de la fama de río piedras y yo le dije mucho hermano tiene mucho valor pertenecer al salón de la fama donde está lo más excelso y granado no solo del deporte de río piedras sino de todo puerto rico es un motivo de mucho orgullo y motivación para cualquiera es un reconocimiento a lo que has hecho y lo has hecho bien en tu campo es una muestra de lo que hiciste probablemente te separó del resto de en la materia que sea pero lo más importante es ser reconocido por la ciudad que naciste es aún una satisfacción mayor y dije ciudad porque considera a río piedras una ciudad aún con todas las adversidades que ha pasado este pueblo es un pueblo hermoso realmente y tiene una gran historia río piedras tiene una gran historia tanto en el ámbito deportivo en lo cultural en la política y en las artes y es por ello que tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces yo lo estoy y yo sé que estos hermanos y nuevos miembros del salón de la fama también lo están por eso cuando me preguntan de donde soy lo digo sin titubeos soy de río piedras la ciudad universitaria la ciudad de los inolvidables cardenales muchas gracias amigos una vez más les damos las gracias por habernos acompañado y les recordamos tenemos ahora la música la barra está abierta vamos a tener el almuerzo y vamos a confraternizar el resto de la tarde muchas gracias tengan todos buenas tardes tengan todos aplausos gracias 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 gracias